Música Del Evangelio de San Marcos Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni siquiera junto a la puerta. Él les anunciaba la palabra. Entonces le llevaron entre cuatro un paralítico y como no podían acercarlo a Jesús a causa del gentío, abrieron el techo encima de donde estaba él y a través de la abertura, ¿qué hicieron? Descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo a Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo ¿Por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados o decirle, levanta, toma tu camilla y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, contigo hablo, levántate, coge tu camilla, vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla, salió a la vista de todos. Se quedaron admirados y daban gloria a Dios diciendo Nunca hemos visto cosa igual. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos, casi todos los enfermos del Evangelio fueron curados por Jesús porque alguien se los presentó y robó por ellos. El pasaje del Evangelio de este día nos muestra un ejemplo claro de eso. Me sorprende el valor de la solidaridad de aquellos amigos frente a la dificultad de su compañero. No se conforman con llevarlo al lugar donde se encuentra Jesús sino que hacen hasta lo imposible abrir un boquete en el techo para colocarlo frente al Señor. Jesús luego de alabar la fe de aquellos cuatro amigos se dirige al paralítico le exhorta con una palabra de perdón y de reconciliación Tus pecados quedan perdonados. Ante la incredulidad de los escribas allí presentes el poder de Dios restituye al hombre en su condición primera mediante tres palabras del Señor Levántate Es decir, le ofrece una vida nueva Coge tu camilla Es decir, asume sus responsabilidades Deja de ser carga para los demás Y vete a tu casa Es decir, a dar testimonio en medio de las personas que lo quieren y sufrían al verlo sometido al poder del mal Lo que lo alejaba de la comunidad y lo marginaba de sus obligaciones El pecado es el verdadero enemigo del ser humano De ahí las palabras de Jesús Hijo mío, tus pecados quedan perdonados A estas palabras siguió la curación del paralítico que demostró que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados y esa capacidad está reservada solo a Dios y a su Hijo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Y con la bendición de Dios Todopoderoso Que tengamos un feliz día Como tú me amaste Y la vida me salvaste en mí Jesús Como tú te entregaste lo haré yo 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 Como tú te entregaste lo haré yo